Ni un adiós Tu me dijiste, cuando de aquí, tu te marchabas, yo sin saber, que me fingían, en ti confié Mis alegrías, pero al saber, supe perder, y así quedé Solo y muy triste, con mi dolor, iré sufriendo Sin tu palo, me iré muriendo Ya ves, hoy que te has marchado, no niego que he sufrido Y aunque mucho, mucho te he querido Te he sabido hoy perder Pero solo me resta decirte adiós, sí Adiós y buena suerte Que dispuesto estoy a perderte Y a olvidarme, de ti Pero al saber, supe perder Y así quedé, solo y muy triste, con mi dolor, iré sufriendo Sin tu palo, me iré muriendo Sin tu palo, me iré muriendo